Hola que tal amigos, bienvenidos a la alta definición, a la alta resolución en este video van a observar lo que aconteció en el viacrucis viviente aquí en Melchocanejo en una resolución jamás antes vista en este canal, espero que les guste y vamos a ver pues lo que aconteció en el viacrucis viviente aquí en Melchocanejo Al efecto, después de salir del cenáculo, se fue con sus discípulos a un sitio llamado Getsemaní al pie del Monte Olivos, donde había un muerto solitario en el que entró para hacer oración como acostumbraba desde algunos días, allí empezó a entristecerse y a angustiarse por lo que dijo a los discípulos que lo acompañaban Mi alma está triste hasta la muerte, espérenme aquí y velen conmigo Adelantándose luego algunos pasos, he indicado de rodillas y su extra oración Padre mío, si es posible, aparta de mí este cable, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya Acobujado entonces, por una especie de agonía, continuó orando y salió de su cuerpo un sudor como gotas de sangre que caían hasta el suelo Y apareció un ángel que lo confortó Después de haber orado, se levantó Jesús Fue a donde estaban sus discípulos que se habían dormido Y dijo a Pedro ¿Cómo? ¿No has podido velar en la hora conmigo? Pérenme y oye, para que no caiga mi tentación Dos veces más, volvió Jesús a orar, repitiendo las mismas palabras Padre mío, si es posible, aparta de mí este cable, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya Padre mío, si es posible, aparta de mí este cable, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya Y al final, dijo a sus discípulos Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas Iscariote con una turba de gente armada Que habían enviado los príncipes de los sacerdotes y los fariseos Aquel hombre está ahí, es él El Señor había dicho Él no tiene que entrar Dios te guarde, maestro Y Jesús le replicó Amigo, ¿a qué has venido? ¿Así con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas oyó esta cariñosa reconvención de su buen maestro sin inmutarse Y se hizo sordo a esta última incitación de la misericordia divina Entretanto, se había aproximado Jesús a los soldados y les preguntó ¿A quién buscan? ¡A Jesús de los soldados! ¡A Jesús de los soldados! ¡A Jesús de los soldados! Respondió ¡Yo soy! Les dijo Jesús Al oír esta contestación, cayeron todos en tierra Luego añadió Jesús Si me buscan a mí Si me buscan a mí, ven y se vayan a esto Al instante, aquella orla curiosa se lanzó sobre él y lo aprendió Indignado Pedro, al ver encima tratado a su divino maestro, empurrió su espada Y de un golpe cortó la oreja del marco, criado del gran sacerdote Pero Jesús dijo a Pedro ¡Métete espada en tu vaina! ¿Crees que el cáliz que me ha dado mi padre he de dejar yo de beberlo? Y habiendo tocado la oreja del herido, lo curó Luego añadió Pienso que si yo rogara a mi padre, me enviaría al momento más de doce legiones de ángeles Todo esto sucede para que se cumpla lo que escribieron de mí los profetas Entonces, todos los discípulos abandonaron Los soldados maniataron la prisión, y así preso, fue llevado a la capa de acá ¡Vámonos! ¡Adad! ¡Tendremos un hombre para que lo juzguen! ¡Debes castigarle! ¡Sí, castigarle! ¿Qué dice, hijo de Dios? ¡Que ahora está castigando! ¡Sí, castigarle! ¡Es un impostor! ¡Debes castigarle! ¡Castigarle! ¡Dicen que destruirá el templo y costurará otro en tres días! ¡Nunca ha hecho por el hombre! ¡Castigle! ¡Castigle! ¡Ese hombre es un blasfemo! ¡Castigle! 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 A ver, dime ¿Cuál es tu doctrina? ¿Y quiénes son tus discípulos? ¡Castigle! 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 Pero como sus declaraciones no eran suficientes para motivar una sentencia de muerte, se levantó Caifás y dijo a Jesús, Te mando, en nombre de Dios vivo, que me digas si en verdad eres Cristo, el Hijo de Dios! A lo que Jesús le respondió, Tú lo has dicho, y yo les declaro que un día deberán venir sobre la luz del cielo, al Hijo del hombre sentado a las días tras la humanidad de Dios. Oído esto, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, aparentando una indignación hipócrita, y exclamó, ¡¿Qué necesidad tenemos ya de este hombre?! ¡Hablacemo! ¿Qué les parece? ¡Rabla! ¡Castigle! ¡Debes castigar a ese blasfemo! ¡Castigle! 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 Así Caifás dice, ¡Llevemos a este hombre con el gobernador Poncio Pilatos! ¡Que sea Roma quien lo juzgue! ¡Castigle! 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 ¡Dejadme pasar! ¡Traigo un asunto muy importante con el gobernador! ¡Dájalo que paso! ¡Camina loco! ¿Qué es lo que sucede? Señor, aquí traigo a este loco, a este farsante, anda alborotando a todo el pueblo, llamándose el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién lo dice? Pregunta a esta gente, señor. ¿Qué acusación traes contra este hombre? A lo que los judíos expusieron lo siguiente. ¡Pilatos! ¡Te traemos a este hombre para que lo juzgue! ¡Castigle! 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 ¡Es un impostor! ¡Castigle! 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 Se dice, hijo de Dios, ¡este hombre es un blasfemo! ¡Castígame! Pilatos interroga a Jesús y pronto está convencido de su inocencia, por lo que dijo al pueblo. He interrogado a este hombre y no encuentro en él causa de condenación. A lo que el pueblo le contesta, Pilatos, no vivirás en paz en tu trono mientras viva. ¡Ese maldito Galileo tiene que ser! Así Pilatos, sabiendo luego que el salvador era originario de Galilea, dispuso que lo llevaran a Herodes. ¡Pues el soquel de Galilea! ¡Llévenselo a Herodes! ¡Que si es Roma, que no ocurre! Tú eres Jesús de Nazareno. Tenía ganas de conocerte. He oído hablar de tus prodigios, de tus milagros. Quiero que me hagas un milagro. Tráeme agua. Conviérteme esta agua en vino. Hazlo. ¿Acaso no puedes? Te lo ordena tu rey. Farsante, hipócrita. Maldito loco. ¡Eres el loco! Pero Jesús no despegó los labios, ni para satisfacer la frívola curiosidad de Herodes, ni para defenderse de los judíos que habían seguido a su víctima con el objeto de continuar sus acusaciones. No habiendo conseguido a Herodes lo que esperaba, manifestó desprecio hacia Jesús. Y después de ponerle una túnica de escarnio, mandó que lo condujesen de nuevo ante Pilatos. Él es un locemo. Maldito loco. Póngale su túnica de loco. Llévenselo ante Pilatos. Su presencia me molesta. He interrogado a este hombre ante ustedes y no encuentro en él ninguno de los delitos que le imputáis. Herodes, aquel le ha enviado, tampoco le ha condenado. Le soltaré después de castigarlo. ¡Tiene que morir ese hombre a la cruz! ¡Debes castigarle! Temiendo a Pilatos a que aún no se calmase aquella tibia sedienta de sangre, recurrió a otro medio que creía de éxito seguro. Era de costumbre del gobernador dar libertad a un preso en la Pascua. Y con mala sazón se hallaba en la cárcel un gran malhechor llamado Barrabás. Pilatos ordenó. ¡Tráigan a Barrabás! ¡Vamos, camina! ¡Camina, llueve por arriba! ¡Vámonos! 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 ¿A quién de los dos queréis que suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¡Barrabás! ¿Y qué ha de puesto Jesús llamado el Cristo? ¡Jesús! ¡Fuera! ¡Pero qué mal ha hecho! ¡Fuera! Gritaban los judíos desaforadamente. Entonces Pilatos mandó que soltaran a Barrabás y que azotaran a Jesús. ¡Suelten a Barrabás! ¡Azotan a Jesús! En ese momento es la prócona, respuesta del gobernador humano a interceder por Jesús mazareño, mas sin embargo Poncio Pilato se ve en una situación muy comprometedora y no puede hacer caso a las súplicas de su esposa Poncio Poncio, no te ruese las manos con sangre anoche tuve un sueño y diga esta obra sinocente ¡Escuches a esa mujer! ¡Esa mujer está loca! ¡Debes castigarme a su mujer! ¡Dale fuerte! ¡Dale más fuerte! ¡Dale más fuerte maldito romano! ¡Cantíale! ¡Dale más fuerte maldito romano! ¡Más arriba! ¡No, ayúdate! ¡Ven! ¡Dale fuerte! ¿Acaso ya se cansaron malditos romanos? ¡Cantíguenlo! ¡Cantíguenlo! ¡Ya te cansaste maldito romano! ¡Dale más fuerte! ¡Dale más fuerte! ¡Dale más fuerte maldito romano! ¡Kantíguenlo! ¡Ya te cansaste! ¡Pégale! ¡Pégale! En tu correddita no se quedaron por rey. Cubrieron sus hombros con un trozo de tela de grana alisa de manto real. Le pusieron en la cabeza una corona a la espina Y en la mano derecha una caña por centro. Luego pasaban delante de él doblando las rodillas, y diciendo por nos... Dios te guarde, rey de los judíos. En tanto, le escupió la cara, le golpearon la cabeza y le daban bufetadas. ¿Así que este loco se quería hacer pasar rey? Pero un rey sin corona no es rey, malditos judíos ¿A qué tienen a su rey? Dios te guarde, maestro Rey de los judíos ¡Ahí está su rey, malditos judíos! A ver, ¿quién te pegó? Pero para que sea rey, le hace falta su capa ¡Vamos a ponerle su capa! Aquí tienen a su rey, malditos judíos Pero para que sea rey, le hace falta su centro ¡Vamos poniéndole su centro! ¡Toma su centro! ¡Rey, maldito romano! ¡Nosotros nomás tenemos un rey, es el César, maldito romano! A ver, dime, ¿quién te pegó? A ver, dime, ¿quién te pegó? Dios te guarde, rey de los judíos ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Que lo muestro Para que vean que no encuentro en él Delito alguno Al mismo tiempo Aparece Jesús Cubierto con el manto de grana Coronado de espinas Y con el rostro lleno de sangre Mostrándolo a las turbas Pilatos les dijo Ve ahí al hombre El furor de los enemigos de Jesús Ahogaron en ellos todos El comienzo de compasión Y se repetía el grito que decían ¡Muera de la iglesia! ¡Síguenle! ¡Síguenle! ¡Debes crucificar a este hombre! ¡Debe morir! Pilatos respondió Tómenlo ustedes mismos Y crucifiquenlo Si quieren Porque yo no encuentro en él Delito alguno Sin embargo Los judíos replicaron Nosotros tenemos una ley Y según ella ¡Clave morir! ¡Porque lo dice! ¡Clave morir! ¡Clave morir! ¡Clave morir! ¡Clave morir! ¡Clave morir! Cada vez más perfecho El gobernador Volvió a interrogar a Jesús Pero oyendo que los judíos Seguían gritando ¡Si sueltas a ese hombre! ¡No estáis amigo de César! ¡Porque todo aquel que sirve ser rey! ¡Sacrúyete! Tenió Pilatos Y concluyó por faltar En su conciencia Se hizo traer agua Lavándose las manos A la vista del pueblo dijo ¡Traedme agua! Soy inocente de la muerte de este justo Allá se los entenderéis Ustedes y sus hijos ¡Que me caigan y se caigan! ¡Vamos a nuestros hijos! Entonces Pilatos Dictuó su sentencia contra Jesús Condenándolo a morir crucificado Yo Poncio Pilatos Gobernador de Judea Te condeno A morir en la cruz ¡Crucifíquenlo! Desesperación de Judas Viene entonces Judas Que su maestro fue sentenciado A la crucificación No pudo agarrar el remordimiento De su conciencia Y fue a devolver las 30 monedas A los príncipes de los encendentes Diciéndoles ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He entregado sangre inocente Me queman las manos Aquí tienen sus monedas ¡No es verdad! 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 Camínale, maldito loco ¡Hipócrita! ¡Vamos! ¡Caminale! ¡Dale! ¡Camina! ¡No! 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 ¡No quiero cargar con la culpa de triunfo! ¡Ayúdale! 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 Jesús Nazareno, rey de los judío, va a ser justificado. ¡Vamos! Jesús Nazareno, rey de los judío, va a ser justificado. ¡Vamos! ¡Así, señor! ¡Vめ en el camareno! No, camioneta por él. Jesús Nazareno, rey de los judío, va a ser justificado. ¡Milagro! 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 Que esté siempre al pendiente de este canal Mi nombre es Gerardo Hernández Deje su comentario Suba el like Y comparte este vídeo Siéntase en total libertad de hacerlo Saludos para todos los que siguen Cada uno de mis vídeos A ti que me estás viendo ahorita en este momento Te mando un gran saludo Cuídense mucho, Poirtense bien Comen brutas y verduras Ya saben Poirtense bien Mi nombre Gerardo Hernández Nos vemos El siguiente vídeo